Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y he retado a Ginchu a un duelo de desarrolladores. Y sí, tengo una pelusa en el pelo que va a estar diseñándote todo el vídeo, tal vez compitiendo con la mota blanca en mi camiseta. ¿Quién de los dos es mejor diseñador de niveles? Hoy lo descubriremos diseñando cada uno un nivel para un juego de plataformas. Para decidir el ganador contaremos con un jurado formado por varios expertos. Heinau, también desarrollador de videojuegos indie, entiende diseño y le gusta criticar. Actualmente está trabajando en actualizaciones para su último juego, Kukoro, y de vez en cuando trabaja en directo en su canal de Twitch. Niko Kore, gamer y streamer profesional, experto jugador de juegos, tiene varios canales de YouTube y le podéis ver en directo también en su canal de Twitch. Y por último, Enrique Colinet, también conocido como VaxAjoun, es un diseñador profesional que ha trabajado en proyectos AAA como Spec Ops The Line y recientemente ha sido el diseñador de los niveles de Blasphemous. Al igual que al resto, también le podéis pillar en directo en su canal de Twitch. El motor de videojuegos Unity incluye algunos juegos de ejemplo para enseñarte a usar sus herramientas, y uno de ellos es un pequeño plataformas en 2D. Este proyecto es el que vamos a usar para diseñar nuestros niveles. Vamos a tener que construir un nivel usando solo los ases disponibles en este proyecto y el personaje que viene ya creado. Va a ser una prueba bastante difícil porque el proyecto está muy limitado y los controles del personaje son horribles. Pero nuestro trabajo no es que el juego se controle bien, vamos a fingir que nos han contratado únicamente para diseñar los niveles y que tenemos que adaptarnos al juego que nos dan. Hay que decir también que ni Ginchu ni yo hemos hecho nunca un juego de plataformas, así que no tenemos mucha experiencia en ese campo, pero aún así nos vemos capaces porque los dos hemos jugado al Super Mario Maker. Para diseñar el nivel tenemos un solo tipo de enemigo, un solo tipo de coleccionable y una cantidad irrisoria de assets. Además, como podéis ver, todos los assets son azulados, haciéndolo todo todavía más monótono. Vamos a tener que ser ingeniosos para poder montar un nivel interesante con un material tan limitado. Para poder tener un poco más de opciones, he arreglado primero los colliders de estos edificios para que se puedan usar como plataformas u obstáculos y he añadido también un sistema de checkpoints para poder hacer niveles un poco más largos y que no sea frustrante morir y tener que volver a empezar desde el principio. Para hacerlo todo todavía más interesante, vamos a añadir el nivel de ejemplo de Unity en el concurso. Se trata de un nivel que es muy de manual. Tiene sus diamantes en forma de arco para guiarte con los saltos, tiene su plataformeo básico, tiene algunos secretillos y rutas alternativas y tiene zonas interiores tipo cueva para darle variedad. Es un nivel genérico que no es especialmente excitante o divertido, pero está bien hecho y tiene un poco de todo. Solo tiene dos fallos notables. El primero es que hay saltos donde no ves el suelo al que vas a saltar y aunque la ruta esté marcada con diamantitos, debajo hay enemigos que te pueden matar sin que tengas posibilidad de esquivarlos porque no los habías visto. El otro fallo es imperdonable y es este salto de aquí, que es tan ajustado que es prácticamente imposible de hacer y con lo malos que son los controles se hace súper frustrante. Como digo, vamos a meter este nivel también en el concurso para hacerlo más interesante y además así tendremos la posibilidad de ser humillados si nuestros niveles son peor valorados que este ejemplo de Unity. Además, el jurado va a ser engañado. En vez de explicarles que se trata de una competición entre Ginchu y yo, voy a fingir que todos los niveles los he hecho yo y les estoy pidiendo que los ordenen de mejor a peor para un vídeo sobre diseño que estoy preparando. Eso sí, el nivel de Unity voy a mejorarlo arreglando este salto infernal porque si no estaría descalificado directamente y no quiero tampoco que el jurado esté harto del juego antes de llegar a probar siquiera los otros niveles. Como el nivel de Ginchu y el mío van a tener checkpoints, se los voy a añadir también a este nivel de ejemplo para que no estén desventaja. Ahora que están todas las normas explicadas, vamos con el diseño de mi nivel. Mi objetivo no es hacer un buen nivel, es hacer un nivel que al jurado le parezca que es mejor que el de Ginchu. Si tuviese que adivinar en base a lo que conozco de Ginchu, diría que Ginchu va a hacer un nivel más bien simple en el tema de plataformeo y va a enfocarlo mucho más a tener exploración y diferentes rutas y esas cosas que le gustan. La verdad es que con elementos tan limitados es muy difícil destacar por la estructura de plataformeo del nivel. No puedes hacer algo impresionante simplemente colocando plataformas en el aire por muy bien colocadas que estén. Es por eso que mi primer paso va a ser buscar la forma de destacar con los ases disponibles usándolo de una forma más original o ingeniosa. Haciendo algunas pruebas vi que probablemente lo más impresionante que se puede hacer es aprovecharse del efecto parallax de la cámara, que hace que los elementos del fondo se muevan más lentos y le dé un efecto de profundidad. En vez de hacer que el personaje empiece quieto en una plataforma, voy a hacer algo más impresionante haciendo que caiga del cielo. Con estos ases de montaña, que son rectos por debajo, puedo hacer como una capa de nubes oscuras en el cielo y luego llenar el resto con muchas nubes en diferentes planos para aprovechar el efecto parallax. El resultado es este. Me gusta mucho y creo que queda bastante impactante dentro de las limitaciones. Es un poco como una pequeña secuencia de acción que te mete más en el nivel antes de empezar. Ya que empezamos cayendo desde las nubes, voy a seguir usándolas para hacer un nivel un poco más temático. He colocado unas cuantas plataformas por aquí que están parcialmente ocultas por las nubes. No lo suficiente como para que no sepas dónde pisar, pero sí que te transmiten un poco la idea de que estás muy alto en el cielo y descendiendo hacia abajo. En ese punto me puse a pensar por encima cómo sería el resto del nivel en vez de improvisarlo. Se me ocurrió hacer que fuese como un viaje en el que desciendes desde el cielo hasta la tierra donde pasas por una cueva que te lleva a otro tipo de mundo y luego vuelves a ascender hacia las nubes. Tras esa primera tanda de plataformas, empecé a construir aquí una especie de templo que te llevaría hasta la cueva. Intenté colocar los pocos ases que hay de forma más estética creando estas columnas para que no quede tan soso. Aquí además se me ocurrió añadir un secreto interesante haciendo que esta columna esté en el primer plano de modo que puedas pasar por detrás sin chocarte. Si vas por este lado del nivel es muy fácil que acabes dándote cuenta por accidente y eso te sorprenda y te recompense con este pequeño alijo de diamantes. Luego sigues bajando por aquí con un poco de plataformeo y algún desvío para coger más diamantes y finalmente pasas a la cueva, que de nuevo la decoré con montañas que puestas de lado no se ve que son montañas y quedan bien para darle como un efecto de cueva y unas columnas en primer plano para darle más ambientación. Más plataformeo básico por aquí para empezar con el ascenso, con más enemigos para darle dificultad y que tengas que pensarte más los saltos. Para que mi nivel no pareciese demasiado lineal en comparación con el que pensaba que haría Ginchu, metí aquí una ruta alternativa por la derecha que está algo escondida pero es fácil que la veas si bajas a por estos diamantes. En la decoración tenemos como una ciudad y un árbol de lado que nos empiezan a introducir en el tema de esta segunda parte del nivel que va a ser una ciudad en las nubes, con edificios boca arriba y boca abajo, que es lo que me pareció más interesante y variado que se podía hacer con los ases disponibles para que no todas las plataformas fuesen trozos de suelo sin más. Hacer el efecto parallax de aquí fue muy duro porque al moverse el fondo más despacio para que los edificios aparezcan aquí en realidad hay que colocarlos mucho antes, pero la única forma de saber cuánto antes es ir probando. Aunque en mi cabeza quedaba espectacular, en la práctica vemos que queda más confuso de lo esperado porque los edificios del fondo, aunque son un poco más oscuros, se confunden un poco con los del plano jugable, pero las normas no me permitían cambiarles el color. Si el fondo estuviese estático esto sería injugable, pero como se mueven a otra velocidad creo que está suficientemente claro qué parte es del nivel y qué parte es del fondo. Quitaría cosas del fondo para dejarlo más claro, pero me parece demasiado arriesgado hacer un nivel menos impresionante que el de Ginchu y ya que los miembros del jurado son expertos creo que sabrán apreciar la temática del nivel y no tendrán mucho problema navegándolo. Llegando al final he hecho una parte un poco más lenta en la que los edificios están boca abajo y te impiden saltar, haciendo que tengas que colocarte entre ellos para acabar con los enemigos y poder así seguir tu camino. Para terminar, un nuevo ascenso por las nubes con las plataformas algo más camufladas pero siempre con trozos visibles y seguros y finalmente una casa en el cielo donde está la meta del nivel. Creo que es un nivel claramente más interesante que el ejemplo de Unity y dudo mucho que Ginchu sea capaz de hacer algo mejor. No debería cantar victoria antes de tiempo, pero lo voy a hacer. He ganado. Estoy seguro de que Ginchu va a hacer un nivel más soso sin aprovechar tanto los ases y con un diseño jugable bastante inferior. ¿Me equivoco? Veámoslo ahora con esta breve explicación de cómo Ginchu ha hecho su nivel. Imaginé que el nivel de Alba sería más lineal y que además estaría totalmente enfocado en el gameplay, así que para diferenciarme se me ocurrió hacer un nivel más laberíntico y que tuviera un poco de narrativa. La historia es que eres un explorador que va por el campo hasta que encuentra unas escaleras que llevan a una mazmorra, una cueva, así que se adentra en ella como buen explorador que es y de repente se encuentra un tesoro, así que sin pensárselo dos veces se acerca a coger el tesoro pero era una trampa y cae por un agujero que le lleva a una cueva. Entonces el objetivo del juego va a ser salir de la cueva y recuperar el tesoro que habías visto antes. Veréis que a lo largo del nivel hay muchas zonas con pequeños clickbaits entre comillas de mira, fíjate que hay dinero ahí, apañatelas para encontrar la ruta que te lleva a ese tesoro. Eso yo creo que fomenta mucho la exploración. Bien, la cueva está dividida entre varias fases, cada una con su temática y su manera de jugar diferente. La primera de todo es un laberinto, es una zona bastante amplia que te permite practicar un poco familiarizarte con el tipo de gameplay del juego. Para que sepas por qué zonas has pasado y cuáles no, he puesto unos pequeños muros de monedas, de esa forma si has entrado por este pasillo a la fuerza habrás tenido que coger las monedas, así que la segunda vez que pases sabrás que por ahí ya fuiste. Una vez superada la fase del laberinto llegamos a la siguiente fase que se centra más en el sigilo, en esquivar a los enemigos. Ahora los enemigos son más grandes y además tocan el techo. Los enemigos se derrotaban saltando sobre ellos, así que si los hacemos que toquen el techo no podemos saltar sobre ellos porque no hay espacio. Eso hace que la manera de jugar sea totalmente distinta porque ahora trata de esquivar y no de atacar. Una vez superada esta segunda zona llegamos a la tercera que consiste en hacer parkour. A partir de aquí puse ventanitas en las que se ven las nubes de fondo de Parallax para transmitir la sensación de que no estás en la misma zona todo el rato sino que has ido progresando. Ahora esto es diferente. Y para terminar llegamos a la cuarta y última zona a la cual se accede a través de una escalera muy muy larga que ya te hace notar que te estás acercando a algo importante. Y una vez terminan las escaleras llegamos a el final boss. Mi escenario pretendía ser una especie de mazmorra así que qué mejor manera de terminar una mazmorra que con un boss. Y ya finalmente una vez derrotado el boss caemos por este agujero y nos lleva directamente al tesoro que habíamos visto originalmente y aquí termina el juego. ¿Qué te ha parecido el nivel de Ginchu? ¿Crees que tiene posibilidades de ganarme? Es el momento de pasar a la valoración del jurado, que por decisión conjunta de Ginchu aquí básicamente me están enseñando que con una moneda puedo saltar a los enemigos, que puedo saltar. Esto me enseña que podré saltar encima de la cabeza de los enemigos. Esto aquí si no tuviera monedas yo no sabría que por aquí me tengo que tirar. Bien, me mola, me mola eso de que me describan el arco. Vale, me mola esto de que haya un nivel secreto por ahí entre medio, en plan unos diamantitos bonos y tal, está guay. ¿Qué me están diciendo esas moneditas? Las moneditas me están diciendo que desde algún punto superior probablemente pueda llegar a ese punto y que caeré ahí. Eh, espera, con suerte eso no me ha gustado. Claramente el gráfico del personaje me dice que debería poder llegar, pero hay un bloque gigante alrededor mío, un campo de fuerza que me lo impide. Vale, aparte esto es una cosa, para mí esto es pecado. Lo que este salto me va a costar, este salto me va a costar. Ah, bueno, no ha sido tan complicado, vale. Ese techo está demasiado cerca, me golpeo, ¿no? Vale. ¡Nieh! Ah, vale, ya está, primero resuelto, vale. El primer nivel me ha gustado, noto que no tengo sensación de perderme, hay un montón de como secretos, no es especialmente difícil, así que bien. Que no lo sé, un 5, es el primer nivel que juego. No ha estado mal, o sea, los set pieces que se plantea están interesantes, están bien. Nivel 2. ¡Uh! Empieza más bonito. Oh, no, un nivel en el que no sé lo que hay debajo, mierda. Esto ya no me gusta, oh, esto es infernal. Por dar una sensación de mayor profundidad o porque era una cosa muy chula tener cosas en foreground, cuando un elemento decorativo tapa un... algo importante, un elemento importante para el camino principal, puede ser peligroso, porque puedes no verlo. Ey, ahí hay diamantes en una esquina, es... Ah, coño, ¿qué puedo traspasar? ¡Oh! Me ha roto un poquito el esquema de libro de game design, entonces me ha gustado. Sí que este nivel es más difícil que el primero, obviamente, aquí puedes morir mucho más fácil por caída. Y lo que está sucediendo aquí es que ahora has creado una especie como de lenguaje visual, es que siempre que hay una formación como esta, puedo pasar a través. Poner cosas que van superpuestas, que no son sólidas, que puedo pasar por atrás, con la misma tonalidad que tiene el suelo, desconcierta mucho. ¿Por qué ese árbol está de lado? ¡Qué pasada! Es problemático esto de poner enemigos centrados en la plataforma. Ponerle enemigo un poquito más a la derecha para que tener un poquito yo más de espacio para aterrizar. Aquí premio por ir por abajo, por arriesgar un poco y además un camino secreto. Está bien. Dios, esta escalera de enemigos es horrible, pero ¿por qué están de lado esas vallas? Ahora puedo andar sobre cosas de... Bueno, no es background, ¿vale? Puedo ver fácilmente, pero es raro utilizar un objeto de background como objeto de gameplay. Estas casas marean un montón. No veo, o sea, esta casa es que como que no se ve, es como que fuera invisible, como quien dice. Vale, en esta sí que tengo sensación de que estoy más perdido que en el otro. Esas monedillas me están diciendo que puedo apoyarme en ese cartel, ¿verdad? Bien, gracias. No tiene sentido que te puedas apoyar aquí. Esto tiene colisión. Entonces voy a tener que ponerme en medio para saltar. Si alguien viene aquí a lo loco no se da ni cuenta y muere de manera injusta. ¿Tú dónde das la vuelta? Justo aquí. ¡Ah, coño! ¡Qué sos techo! No se puede saltar. Vale. Este nivel había empezado bien. Tenía truquillos que me gustaban, pero aquí ya he ido a romperlo. Esta parte es infernal. Esto es puto infernal, tío. A ver, que no está mal para crear un set piece en el que hay un peligro, ¿vale? Tengo que saltar, me voy a pegar un cocortazo y está el bicho este que me está metiendo presión. Vale, bien. Pero... Hay más plataformeos, mucho más plataformeos. Pero creo que el mayor problema que tiene es la cantidad de ruido visual que tiene este nivel. Mucho ruido que no aporta nada. El nivel ha empezado muy bien, pero me ha dejado mal el sabor de boca porque ha acabado fatal. La parte de las casas ha sido horrible. Esto ya me gusta más, ¿ves? Un terreno liso. Yo sé que no tengo que fijarme en los controles y tal y este es el típico problema de Unity de quedarte pegado en una pared. Entonces estos escalones para mí serían prohibidos a la hora... Estarían prohibidos a la hora de crear niveles. Este parece otra vez como un poquito el nivel inicial. Nivel troll. Oh, no. No, qué cerras esa. No. La típica técnica de subvertir las expectativas del jugador. Ahí sí que la has subvertido bien, ¿eh? Vale, me ha gustado. O sea, factor sorpresa me ha gustado. No me ha gustado. No me ha hecho gracia. No, no, no. Viendo esto ya no sé dónde fiarme. Me acaban de engañar. En el minuto uno ya no me puedo fiar de nada. Aquí nuevamente me cago en la... No, por Dios. Que este no sea el gimmick del nivel. Y ahora tú vas a aprender dónde me he caído. Imagínate que dice Alba, es que hemos hecho un nivel Ginchu, otro Valen y otro yo. Y ahora que Ginchu sea este nivel. Ginchu, hijo puta. ¿Qué mierda has hecho, Ginchu? Vamos a ver, vamos a contar cuadritos desde este arbusto. ¿Puedo o no? Vale, aquí me he caído. Más o menos a la mitad. Ey, 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 ey. Nueva mecánica. Ahora me tengo que esconder. Esto me gusta. Me meto aquí. Si es que entro, porque ya verás tú, con las colisiones que tiene esto, no voy a poder entrar. Venga, salta, perro. Dios. ¿Quieres salir de ahí, por favor? He salido del infierno. No quiero volver a esa zona nunca más. Aún así es más justa que la del nivel 2. Vale, bien. Entiendo que aquí estoy al principio de todo, donde me caí la primera vez. No quiero. No quiero jugar más. Nivel, menos 10. Es tan guay. Se repite demasiado. Se repite bastante demasiado. Pero bueno. Como es más o menos cómodo. Aún así, demasiados saltos. No me jodas que he subido hasta aquí para nada. Oh, no. Venga ya. Pero qué clase de chistes este. Y las escaleras estas son horribles. Estos de caloncitos no son cómodos. No son divertidos estos de caloncitos. ¿Qué es eso? ¿Tengo que morir? No, no puede ser. Tiene que haber algo. Aquí abajo veo un fuego de texturas que me va a indicar que por aquí hay un agujerito. Estas plataformas me están diciendo claramente, sáltame encima. Tres. Negativo. O sea, no hay forma de pasar por ahí. No, tiene que haber otro camino. Que no hay otra alternativa. Tengo que soltarla encima. Aparte que me has puesto el chespón a tomar por culo. Es que por abajo no voy a poder. No lo sé. Quito. Quito, quito, quito. No, no quiero más. Pero es que aquí no sé qué hacer. Era un bug. Día para abajo. Uy, para allá. Claro, un slime gigante significa un diamante gigante. Genial. ¡No! Opiniones. Primer nivel empezó muy bien. Me sorprendió. No sé si porque partía de ningún contexto y no había nada mal. Yo me quedaría con el primer nivel. El primer nivel es el que me ha parecido más redondito. El segundo nivel empezó bien. Pero cuando llegas a la parte de las casas, por algún motivo todo mal. El segundo nivel que más me ha gustado ha sido este. Me ha gustado porque realmente si cambias, si creas un lenguaje visual para los suelos que se rompen o lo que sea, que el jugador se pueda coscar a tiempo de que eso va a pasar, yo que sé, haciendo que haya como roturas en el suelo o lo que sea, ya con eso ya está todo solucionado y el nivel funciona perfectamente. En condiciones normales, aunque me hubiera comprado el juego en Steam por 50 céntimos, pedí un refund. Si el nivel 3 fuera así, pediría un refund. El que menos me ha gustado es el segundo. Mi favorito es el 3, luego el 1 y el que más me ha aburrido y no me ha gustado es el 2, el más frustrante. Resultados finales. El nivel mejor valorado ha sido el nivel de ejemplo de Unity, seguido del nivel de Ginchu y por último, mi nivel. La parte de las casas ha sido horrible. Mucho ruido que no aporta nada. Y el que más me ha aburrido y no me ha gustado es el 2, el más frustrante. La parte de las casas ha sido horrible. La parte de las casas ha sido horrible. La parte de las casas ha sido horrible. ¿Todavía estás aquí? ¿Es que no has visto que soy un fraude? Mucho hacer vídeos de diseños y juzgar otros juegos, pero a la hora de la verdad, he sido humillado no solo por el nivel de ejemplo de Unity, sino también por la abominación visual y jugable que se ha marcado Ginchu. Desuscríbete al canal. La semana que viene no habrá vídeo.